Viguesa, hija de pintor y actriz de largo recorrido en las mejores pistas de la ficción televisiva nacional, Celia Freijeiro ha logrado que su presencia en Todo es silencio le lleve la contraria al título de la película. Con ella, nada es silencio. Hasta el objetivo de nuestro fotomatón deseaba quedarse a solas con sus palabras. Si te soy sincera, no recuerdo un momento de decir que voy a ser de mayor, voy a ser actriz. La primera vez que me subí a un escenario, a un escenario profesional, esa primera representación y ese primer aplauso, fueron para mí la confirmación de que efectivamente que era actriz, que me gusta y que este era mi camino. Pues a mi abuelo. Ahora mismo pues admiro a todas esas personas que son emprendedoras y que les gusta lo que hacen y lo hacen con pasión y con optimismo. Yo necesito amor. Me sobran ganas, ganas para trabajar. Pues yo creo que he aprendido de todos y cada uno de los trabajos que he hecho hasta ahora. Todos me han aportado muchas cosas. Pues es que yo creo que se aprende de todo. Incluso de las experiencias negativas, las que en un principio pueden ser más desagradables, se pueden sacar grandes lecciones. Nunca. Y espero no tener que pensarlo nunca. Un acierto haberme ido a estudiar a Estados Unidos. Haber dejado la carrera de ballet. Sí mamá, ya lo sé. Un horror, los madrugones. La gente que confunde o que dice que ser pesimista es ser realista. Lo mejor que aprendí de una pareja, pues a amar. Yo creo que una película que nos dejó a todas, a mí, a mis amigas del momento muy emocionadas fue Leyendas de pasión. Hacer escenas de desnudo eróticas. Pues a veces es un placer defender el compañero y otras veces pues es un mal trago. Ya no puedo, pero me hubiese gustado conocer a Gandhi. Pues a todos esos tiranos con delirios de grandeza y delirios de poder y de dominio del universo. No me interesan nada.